El pulpo, juega bien las pelotas en la derecha por Oscar Romero, lo corre Ascacíbar. Es una bestia Ascacíbar, es una bestia Ascacíbar. Impresionante lo que juega este pibe. Desborda Facu Sánchez, va Cunha, mete el centro a Cunha, lindo centro, y está Lichalope. Llega justito Ascacíbar, justito Ascacíbar. Un fenómeno Ascacíbar, ¿eh? Escucha innovación, escucha innovación. Tremendo, es un jugador fenomenal. Está el fondo Insúbaga, el cruce Junque, mete el centro atrás, otra vez el Ascacíbar. Mirá, mirá, mirá. Gampetea, sale gambeteando el cinco, el volante central. Mirá, es para que se rompan las manos, mirá. Ahora es ovación poniéndose de pie. Encima también es cuánto tiempo más lo aguantará Estudiantes de la Plata en las últimas horas.